Les apasiona la gastronomía e inspiran a miles de seguidores. Son los grandes triunfadores de nuestro concurso de Blogueros Cocineros 2019. Descubre cómo nacieron sus populares blogs, cuáles son sus mercados y restaurantes fetiche y cómo hacer paso a paso sus recetas estrella. Para mí la cocina es una forma de expresarme. Conoce de cerca a los mejores blogueros cocineros. En Canal Cocina, la comida nos une.